Bienvenidos a las tres, bienvenidas. Gracias por invitarme, Carlota, también. Muchísimas gracias. Qué ilusión encontrarnos por aquí. Gracias por venir, por favor, gracias. Gracias, gracias a vosotras por invitarme. La verdad es que es un placer y tenía muchas ganas ya. Se acababa el veranito, pero digo, bueno, empezamos con el directo con Carmen y Carlota, así que guay. Esta vuelta de vacaciones está bien. Y tanto. Qué momento, además, a nivel personal para mí teneros a las dos en el mismo espacio, porque ya sabéis ambas que sois, vamos, pilares para mí. Así que gracias a las dos por hacer esto y por uniros un poco a que visibilicemos y quitemos capas de condicionamiento que hay en torno a una figura que consideramos las tres tan necesaria, ¿no? Claro, totalmente. Chicas, estoy teniendo problemas hoy con internet en casa. No sé qué está pasando. Bueno, ahí vamos. Con las cosas de las redes, internet y cosas varias. Bueno, chicas, no sé dónde me he quedado porque me he quedado así congelada, pero bueno, qué gracias por invitarme y que es un placer poder hablar de la figura de la doula, que realmente es tan importante para nosotras y para las mujeres que conocemos bien su rol. Y creo que hiciste un post y que salieron un montón de dudas, ¿verdad? Y mira, estoy viendo que la mayoría de mujeres que hay al otro lado son embarazadas, pero también hay algunas profesionales. Vamos a dejarlo guardado, que veo que preguntáis por ahí. Pero me gustaría que empezásemos hablando de la figura de la doula y cuál es vuestro rol exactamente, ¿no? Porque creo que hay como esta confusión y había muchísimas preguntas sobre esto. Sí. Carlota, si quieres empiezo y vamos entre las dos. Sí, sí, sí. Es que nos llamó mucho la atención la cantidad de preguntas que había en torno a todo el personal, a la figura en sí, ¿no? Claro, claro. Entonces, creo que estaría muy bien, como dice Carmen, a lo mejor empezar por decir qué somos, ¿no? Bueno, para mí la figura de la doula es, podríamos definirlo, como la esencia del acompañamiento femenino, ¿no? Porque al final es esa mujer que está al lado de la mujer, de la pareja, de la familia, acompañando, sin juzgar, sin dirigir, ¿no? Es como ese espacio de acompañamiento neutro, de acompañamiento, de validación, de contención, en el que no es tanto el hacer, sino el estar y el cómo estamos y el cómo nos comunicamos, ¿no? Con las mamás, cómo no nos comunicamos también desde el silencio. Porque al final la doula no es un papel de hablar mucho, de hacer mucho, no es un papel como muy protagonista en el sentido de ocupar mucho espacio, ¿no? En realidad la doula es más precisamente el proteger los espacios de la mujer y proteger los espacios y las necesidades que tiene una mujer en sus distintos momentos vitales en relación a la maternidad, ¿no? Que es lo que nos ocupa, ¿no? Entonces, para mí es como sobre todo una protectora, una guardiana, una acompañante, es como alguien que ocupa un espacio discreto, un espacio de validación, de contención. Sería un poquito como el resumen así, ¿no? Para poder definir un poquito qué es la figura de la doula a nivel como más de concepto, ¿no? Luego dices, bueno, pero, ¿no? Y a nivel más práctico, ¿no? Es como, pero ¿qué haces, no? Bueno, pues es sobre todo esto, es validar, ¿no? Lo que las mamás necesitan, lo que las parejas también necesitan. No juzgar, porque sabemos que hay mucha información en todas partes y mucho juicio también, ¿no? Entonces, que esa mamá pueda estar en un sitio seguro para ella, con una persona que le aporta ese espacio de no juicio, validación y contención. Luria, me encanta que hayas hecho ese primer apunte al comenzar diciendo que no dirigimos, porque este es uno de los grandes malentendidos que creo que hay en nuestra, con nuestra figura, ¿no? Que es el tema de, nosotras no estamos aquí para dirigir y es algo además que me encanta porque con el himno parto también sucede, ¿no? Que estamos para ofrecer información y para ofrecerte las herramientas que tú necesites o que tú estés buscando, pero no vinimos aquí a decirte qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Que además esto pasa a veces, ¿no? Desde esa inquietud, desde ese miedo, a la mujer te dice, pero ¿y qué hago? Y eso, yo y yo, nosotras no venimos a decirte qué es lo que hay que hacer, ¿no? Claro, ese es tu camino. Al final, para mí, algo que a veces ocurre, eso ocurre mucho cuando empezamos círculos de nuevas alumnas en las formaciones, que ahora en dos semanitas empezamos la séptima edición. Carlota, tú hiciste la quinta, ¿puede ser? La quinta, correcto, sí. Pues ahora empezamos la séptima y hay muchas mujeres cuando llegan a la formación que dicen que ellas sienten que quieren ayudar a las mujeres, salvar a las mujeres de las experiencias que pueden vivir, ¿no? Es como evitarles, evitarles, ¿no? Es como me gustaría poder informar a las mujeres para evitarles ciertas experiencias de vida. Y eso es algo que ocurre muy, es muy normal y ocurre cuando estás empezando a conocer la figura de la doula, ¿no? Y esto en el primer seminario ya lo hablamos y decimos, es que las doulas no nos acogemos al rol de salvadoras, no nos acogemos al... Exacto. Incluso no nos acogemos, que eso también se habla mucho de esto, pero tampoco es así, no nos acogemos al rol de empoderar a la mujer. Nosotras no empoderamos a la mujer, la mujer se empodera a ella y no a ella sola. Nosotros estamos ahí como para acompañar sus procesos vitales, ¿no? Yo a Carmen siempre se lo digo, le digo que para mí ese primer seminario en el que tú nos hablas, ¿no? De qué importante conocer las competencias, qué importante saber desde qué lugar acompañamos. Y a mí eso me marcó profundísimamente y creo que es algo que hacemos, ¿no? Desde Parto Positivo, el decir, nuestro rol no es el de dirigir, nuestro rol no es el... Y yo no tengo que luchar la batalla de nadie aquí, ¿sabes? No, 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 es tal cual. Totalmente. Es exacto. Es exacto. Sí, realmente. Y es algo que a veces ocurre, ¿no? Ocurre con las doulas, ocurre con las asesoras de lactancia también, ¿eh? De decir, voy a salvar lactancias, ¿no? Y es como, nosotras no estamos aquí para salvar ni no salvar nada. Estamos aquí para acompañar, para informar, en caso que surja la necesidad de informar. Estamos aquí para ofrecer, ¿no? Ese soporte, ese espacio seguro, pero el proceso lo vas a vivir tú, ¿no? Como mamá y nosotros simplemente estamos a tu lado, que ya es mucho, ¿no? Porque cuesta mucho encontrar un espacio en el que te sientas segura, no juzgada, validada, contenida. Entonces ya es un montón solo el hecho de nuestra presencia, ¿no? Como doulas, poder ofrecer esta presencia. Y al final, al final los procesos los hacen las mujeres. Es decir, nosotras estamos allí, pero pase lo que pase es su experiencia, ¿no? Lo digo porque a veces también ocurre el tema de coger como responsabilidades que no nos pertocan. Es decir, ser muy conscientes de nuestras competencias y nuestras no competencias. Y a la vez saber qué es lo que es la historia de la mamá y cuál es nuestra historia, ¿no? También, exacto. Nosotras también lo vemos muchísimo porque siento que al final cuando nos nace ese deseo de acompañar a otras mujeres, a menudo viene de una herida. Como la mayoría de activismos y la mayoría de pasiones, ¿no? Y al estar eso ahí, hay una parte, ¿no? Y que nosotras nos trabajamos siempre y también con las mujeres que están dentro de la certificación, que también empezamos en dos semanitas, pues ya sea cuando acompañas como doula, como con el cuarto, con cualquier tipo de acompañamiento que te... Es súper importante, ¿no? Ver qué es lo que se proyecta y revisarnos esto, ¿no? Y atender a ese despierta cuando estás acompañando. Así que es súper importante esta parte de saber poner esos límites. Entonces, y también ahora que hablábamos, ¿no? De esta parte de convencias, siento que hay algo que me encantaría que aclarásemos con vosotras dos aquí en el directo porque creo que hay muchísimos malos entendidos o quiero pensar que viene como de la ignorancia, ¿no? Siento que también hay un gran paternalismo en cuanto a, pues, muchos sectores que quizás se pueden ofender porque una mujer elija con quién quiere ser acompañada. O sea, que siento que es un aspecto básico. O sea, nosotras acompañamos desde el máximo respeto a la mujer como la dueña de su proceso, como bien decís, y la dueña de decidir a quién quiere que la acompañe, ¿no? Y cuando una mujer decide que quiere que la acompañe una doula, parece que hay como esta crispación desde algunos sectores sanitarios o desde algunos sectores que no acaban de comprender ese rol. Y me encantaría, pues, ponerle palabra a esto y que realmente podáis contarnos a todas las mujeres que estáis aquí al otro lado, ¿cuál es la diferencia? Para mí es como muy básico, ¿eh? Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Con una matrona, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué lugar queda el papel del padre, pareja, acompañante? ¿Cuándo una mujer tiene una doula? Claro. Podemos hacer un apunte, Nuria, antes de que respondas. Es que esto es algo que curiosamente pasa en España, pero no en muchos otros lugares. Totalmente. Porque es algo importante que creo que tenemos que abetizar, ¿no? Carmen, tú que vives en muchos sitios. ¿La diferencia? Me toca profundamente. A mí también me ha pasado con himnoparto, por ejemplo, que en todos los países del mundo no hay ningún tipo de problema y también pues nosotras también nos encontramos a veces con este malentendido. Yo quiero pensar que viene de la ignorancia y de proyectar ciertas cosas del sistema en otras mujeres, de la herida de hermandad entre mujeres y de toda esta parte, ¿no? Que siento que también sanamos a la hora de poner palabra a esto y de poder compartirlo. Pero a mí es algo de España que me choca profundamente. No lo comprendo, no lo comparto, siento que realmente viene de esta misoginia y este paternalismo de que la mujer no puede decidir, o hasta aquí sí, pero si decides ya más de ahí, no, ya te sale, ¿no? Claro, claro. Siento que me choca, me choca. Carlota lo sabe, siempre es como, ¿qué? Es que necesitaba hacer como el pequeño apunte porque es verdad que, claro, en la formación, ¿no? Al tener a tanta gente de fuera muchas veces, las aclaraciones las tenemos que hacer siempre como de cara a España, pero desde fuera. Y yo me acuerdo que cuando yo también decidí empezar la formación de Dula, mis amigas de fuera eran como, qué guay, ¿no? Y las de aquí eran como, pero entonces, ¿pero no le vas a quitar el trabajo a las matronas? Y yo en plan, ¿eh? O sea, ¿cómo? Que no soy matrona. No, no. Si quiero serlo. Exacto, exacto. A veces me han dicho a mí, pero tú eres Dula porque no has podido ser matrona, ¿no? O porque no has llegado a ser matrona. Y es que para mí es como, no, es que yo no quiero ser matrona, yo quiero ser Dula. Claro, eso es otro Dula. Es que son cosas distintas, ¿no? Básicamente hay una diferencia abismal y es que la comadrona es la figura sanitaria que se encarga de toda la parte de la sexualidad femenina desde lo sanitario. Y también, si tiene espacio y tiempo, porque ese es otro tema, ¿no? Hay matronas que están en hospitales en las que están atendiendo a dos y tres parturientas a la vez y no pueden tener la misma disponibilidad. Y eso es algo que lo he hablado muchas veces con matronas. Claro. De decir, pues es que realmente yo no puedo estar ofreciendo este acompañamiento one to one, ¿no? Ese uno a uno que realmente la Dula que llega con esa mujer, que además ya lleva un vínculo previo hecho con ella, eso ya está ahí, ¿no? Entonces, es distinto también, por ejemplo, en matronas que acompañan partos en casa, que ya llevan un acompañamiento durante todo el embarazo con la mujer, que ya hay un vínculo establecido, que en el momento del parto estarán exclusivamente para la mujer. Allí realmente están ofreciendo ese acompañamiento y ese soporte logístico y emocional. Pero hay situaciones en las que no se puede dar porque la logística no lo permite. Es cuando la Dula cobra un espacio y ocupa un espacio importante de acompañamiento, mirada y esa exclusividad, ¿no? Que es de lo que hablan los estudios. Cuando hay satisfacción por parte de la mujer en el parto es porque hay una exclusividad continua en ese acompañamiento, no profesionales que entran y salen, sino alguien que está todo el rato con esa mujer en exclusividad. Esto es importante. Entonces, no sustituimos, complementamos. Y para mí, un tema importante es lo que decías, Carmen, es el tema de hasta qué punto hay apertura. Es decir, cuando hay una apertura honesta hacia la escucha de lo que la mujer necesita y si esa mujer ha escogido a una Dula, a una amiga, a su prima, a su madre, da igual a quien sea, eso se tiene que respetar porque es, como decías, es su cuerpo, es su parto y es su experiencia de vida. Entonces, venga con quien venga. Ya no hablamos de la figura de la Dula, hablamos de con quien ella quiera, ¿no? Y si es una Dula, es una Dula. Y imagínate que es una matrona privada que la ha escogido para acompañarla en un parto en un hospital público. O sea, que sea quien la mujer elija, da igual, pero eso es importante, ¿no? Y luego, el tema de, para mí hay otro tema importante y cada vez con los años, ya hace 13 años que estoy acompañando como Dula y me estoy dando cuenta que no es tanto un tema de conflicto entre profesiones, sino conflicto entre profesionales. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado muchas veces muy buen vínculo con ginecólogas. Ginecólogos. Yo he estado en partos con una buena sintonía con ginecólogas. Exacto. Ginecólogas, tanto en casa como en hospitales, con matronas, con enfermeras, incluso cada vez más, chicas, y es algo que hemos hablado mucho en equipo, se están apuntando más sanitarias a hacer la formación. Porque hay matronas que dicen es que a mí me iría bien tener la formación de Dula. No para nada nos pasa. A los matronas tenemos pediatras, médicos, tenemos matronas, era el perfil mayoritario hasta hace poquito que igual ahora está. Pero esta edición, por ejemplo, que está acreditada por la CFC, hay una mayoría de perfil sanitario en nuestra situación. Claro, hay mujeres que tienen esta mirada totalmente en urea. Me ha encantado este apunte. Es que para mí no es un conflicto entre profesiones, sino entre profesionales. Porque ya te digo, cada vez más mujeres están haciendo la formación de Dula. Médicos, pediatras, la han hecho ya médicos, pediatras, enfermeras, muchísimas, osteópatas, fisios. Y de momento, matronas aún no. Pero ya hay mujeres que están apuntadas porque, fijaros, quieren hacer primero la formación de Dula mientras están estudiando matronería para poder complementar. Porque al final es maravilloso porque si algo tiene la figura de la Dula, que es algo que también siempre explico, es que es una formación que te la llevas para la vida. Es decir, hay formaciones más concretas, más técnicas, una asesoría de lactancia, un hipnoparto quizá, que son como técnicas más concretas para el parto, lactancia, pues más para lactancia, rebozo más para rebozo. Es decir, hay cosas como más concretas que sí que son formaciones más concretas. La formación de Dula, para mí, lo que tiene es que es una formación que se integra en tu manera de vivir, de comunicarte y de acompañarte y acompañar la vida. Y eso es algo que es un plus realmente, porque es algo que te lo llevas para la vida. Entonces, hay un montón de mujeres que hacen la formación de Dula y no tienen ningún tipo de planteamiento de dejar su profesión para ser Dulas. Recuerdo esto en mi edición. Recuerdo varias diciendo esto. Lo hago por una cuestión personal de crecimiento. Totalmente. Y porque me acuerdo que había una señora, era mayor, y decía que era para acompañar el día de mañana a sus nietas. Mira, Nuria, por favor. Exacto. Y era como, Dios, me la como con patata. Totalmente. Dices que yo, además Nuria, enfermera jubilada. Exacto. Maravillosa. Y ella era, decía eso, dice, es que yo ya no estoy trabajando. Yo no quiero acompañar. Mi hija está embarazada y quiero hacer la formación para poder acompañarla mejor. ¡Guau! Es que es una pasada, ¿no? Entonces, para mí, la formación de Dula es algo que te llevas. Entonces, hay muchas maestras, muchísimas maestras en la formación de educación infantil, sobre todo, que quieren hacer la formación para poder conectar más con las familias y con las criaturas, buscando como los orígenes de la historia de esa criatura, ¿no? Y no tienen planteamientos de dejar su profesión como maestra. Lo que hacen es integrarlo. Para mí, eso es un súper regalo. Sanitaria es igual, que no van a dejar de ser enfermeras, pero integran la figura de la Dula. Porque la figura de la Dula, lo bueno que tiene a nivel práctico, es la manera de comunicarnos, la mirada, el respeto, el menos es más, que siempre hablamos en la formación, el intentar hacer lo más impecables posibles. Claro, todo esto es algo que te llevas para la vida, para la comunicación con tu pareja, con tus hijos, en caso que tengas, con tus amigas. Es que te cambia la vida, realmente, ¿no? Porque te lo llevas para ti. Es un cambio, es una transformación, realmente. Y yo creo que a lo mejor esto tendría que ver también con lo que decíamos de España, ¿no? Carmen, tú que has estado fuera y que lo has visto mucho, yo creo que por el sistema que tenemos aquí, que la mujer no está sostenida durante todo ese proceso, porque al final, inevitablemente, ¿no? Como bien decías también, Nuria, si no sabes quién te va a tocar cada vez que tienes una revisión, necesitas un vínculo con alguien que te haga sentir que te está acompañando en todo este proceso y que no está cambiando, para que cuando llegue el momento del parto, sintamos que miro a los ojos a alguien y que nos conocemos, ¿no? Y que sabes que es importante para mí. Mientras que si no, estamos un poco, que esto lo recibimos, además, muchísimo en himno parto, que uno de los grandes miedos que tienen, ya no es el si seré capaz o no seré capaz, el dolor, no, ya no viene con esto. Creo que, Carmen, igual coincides conmigo, es el quién me va a tocar, cómo me van a tratar. Y a mí eso me entristece muchísimo. Mucho, mucho realmente, que no haya esa seguridad, ¿no? Total. También desde Inno Parto damos un montón de herramientas para esta parte que comentabas, Nuria, de comunicación, de escucha, de acompañamiento emocional, porque al final también todas nuestras profesionales también hacemos una parte muy vivencial de trabajo interno, personal, necesitas esa revisión y toda esta parte del cómo comunicas, de tu lugar, de cómo acompañar esa parte emocional en un sistema que no es perfecto, porque no lo es. En situaciones, ¿no?, que quizá no son las que tú elegirías, las que tú no, todo esto es algo que no es el mismo trabajo, por eso creo que ambas formaciones tienen esta parte transformadora y lo que como parte para toda la vida nosotras nos lo encontramos en todas las opiniones que tenemos, en todos los vídeos de las profesionales como dicen, es que esto me ha cambiado, es que ahora tengo todas estas herramientas que además muchas son también de autorregulación que integras para después compartirlas, incluso cuando no son, cuando tenemos un montón de mujeres que no son madres, que no han puesto en práctica en el contexto del parto, pero que no son pues lo llevan a la vida y esto para mí es lo más bonito el realmente acompañar y compartir esos recursos y herramientas desde ese lugar de haberlo integrado. Exacto, justo eso, realmente estas formaciones, entonces la de hipnoparto tengo pendiente hacer la vuestra, claro, porque lo que yo conozco del hipnoparto sí que es más como herramientas más concretas, ¿no?, para el parto, pero realmente... Yo también tengo que decirlo, yo hice un punto de un fin de semana que era muy acaso, que no era en su día y ahora mismo pues el cómo nosotras lo planteamos no es para nada así, hay una base de hipnosis cognitiva conductual que es de toda la parte emocional, hay, bueno, muchísimo más. Completo, ¿no?, claro, claro. Yo creo que hay acciones que van dirigidas a copiar un curso y simplemente darlo tal cual. Claro, claro. Dime, yo la que hice en Reino Unido fue así y me parece que tiene muchas carencias, muchísimas carencias, y así desde el inicio. Entonces, también, ahora aprovecho para decir algo porque yo no he hecho tu formación, la tengo... Estamos iguales, pero... Va a suceder. Es como... Guau, ¿no?, porque yo también he visto formaciones de doulas con unas carencias brutales y con un tiempo que es que es imposible integrar desde ahí. Y siento que eso también lo tenemos como en común, ¿no?, el haber mirada en la calidad de la formación y en que realmente haya esa parte de integración. Totalmente. Yo... ¿Ves esta parte de vuestra formación, como he dicho, como no la he hecho, ¿no?, pues... Y la información que yo tenía sí que era como algo más, pues como decía, ¿no?, como nuestra formación que hacemos de asesoras de la creencia que es como más concreta que al final son... Es como para situaciones más concretas, ¿no? Pero realmente si vuestra formación tiene una parte de transformación, es maravilloso realmente, ¿no?, porque son las formaciones que, como decíamos, te llevas y te cambian la vida y te sirven después para comunicarte, pues, con tu entorno, no solo en el momento del parto o no solo como doulas en el... No, a veces también dice, pero la doula solo es doula de parto. No, ¿no? Al final como doulas podemos acompañar multitud de procesos. Sí que es verdad que estamos enfocadas a procesos de maternidad, pero hay mujeres doulas que se... Lo que decíamos, ¿no?, que aplican la mirada de doula en una escuela o aplican la mirada de doula en un cap o aplican la mirada de la doula en los círculos de mujeres de menstruación, ¿no? O sea que al final la figura de la doula pues eso, te la llevas y la puedes como incorporar, ¿no? Entonces, ¿ha quedado pendiente el tema que decías de la pareja, Carmen? Eso yo quería que lo aclarásemos también porque me llamó la atención Carmen y yo hablamos de que había como 17 veces repetida la pregunta. Yo esto es algo que me he encontrado... Y a mí me la hicieron cuando estaba embarazada y escogí tener una y recuerdo que es una pregunta como que sale siempre. Siempre, siempre. Que es, pero si tienes una pareja ¿para qué quieres una doula? Esto yo lo he oído. A mí me acuerdo muchas veces cuando he acompañado algún parto y la pareja a ver momentos, ¿no? Al principio sobre todo de la mujer decirme bueno, es que mi pareja tiene dudas ¿no? De si está en qué espacio ocupa él, ¿no? Y al final para mí es, lo importante es la diada entre mamá antes de que nace al bebé pues de mamá y papá o mamá y pareja mamá y mamá pero la doula lo que hace es como acompañar. Nosotros no ocupamos el espacio de nadie ¿no? Al contrario lo que hacemos precisamente es como integrar a la pareja en caso que la mujer y la pareja lo quieran porque yo también en muchos partos me he encontrado hombres en este caso muy doulos que realmente ocupaban todo el espacio de acompañamiento de sostén emocional logístico y yo como doula estaba en un paso mucho más atrás preparando pues las infusiones y como mucho desde aquí ¿no? Desde como un sitio mucho más periférico ¿no? Y en cambio me he encontrado acompañamientos de parto en que al revés ¿no? La pareja estaba mucho más colocada en un sitio de las bolsas las infusiones ¿no? Los hijos más mayores en caso que hayan niños más mayores y yo estaba como más one to one con la mujer ¿no? Depende mucho pero ocupar los espacios no los ocupamos al contrario y muchas veces curiosamente cuando hacemos el cierre de los acompañamientos es la pareja quien tiene un grado de satisfacción muy elevado con el acompañamiento que ha tenido de la doula ¿no? Porque le ha generado esa sensación de bueno no estoy solo con mi cuerpo hay alguien más aquí que también puede acompañar que también está como sosteniendo es como que repartimos un poco bueno momentos también partos muy largos ¿no? Pues hay momentos en que la pareja va a descansar entonces se queda la doula y al revés o sea bueno es hacer equipo es que al final para mí el concepto es hacer equipo con todas las personas que haya con las matronas con los ginecólogos enfermeras con la pareja con abuelos si hay con canguros si hay para los niños mayores y a veces la doula ocupa también ese espacio de cuidado de los niños más mayores ¿no? O sea que es hacer equipo con lo que surja con las necesidades que surjan También estamos en esa parte logística cuando es necesario que nuestro camino esté más indicado hacia ahí ahí es hacia donde vamos Totalmente sí 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 pues la verdad es que esto es un poquito nuestro cometido ¿no? Nuestra mesa de vida La última pregunta Nuria que me gustaría como dejar guardada que también salió mucho es la de ¿podemos entrar en paritorio? Podemos entrar en paritorio si el hospital lo permite Esto antes de COVID era mucho más fácil Habíamos logrado que la mayoría de hospitales dejaran un tercer acompañante y un tercer acompañante pues no ponían filtros ¿no? Más o menos Pero después del COVID se volvieron a acoger a lo de un único acompañante y ahora ya hace tres años del COVID y se han quedado un poco acomodados en un único acompañante Hay sitios hay hospitales que empiezan otra vez a abrir la posibilidad de un segundo acompañante y hay otros que se han quedado allí Entonces depende del hospital depende ¿yo he estado en paritorio? Sí Depende del hospital depende del ginecólogo depende de muchos factores pero de poder se puede si el hospital lo permite y el equipo médico también también Por ejemplo en Casa Lalletania la casa de Nexamens que tenemos ahora aquí en Cataluña aquí permiten doulas acompañantes la pareja la doula o sea sin problemas entonces claro depende un poquito también del sitio donde se haya ¿no? Yo muchas veces les digo que una alternativa es consultar si al ser solo una persona si les permiten lo que decías pues que si está haciendo un parto largo y la pareja quiere descansar un poco o salir un poco que entre la figura y en principio siempre nos han dicho que sí esta es una y justamente ya cuando llega al final pues te dicen venga que entren los dos porque todo esto ocurre pero bueno está viendo claramente que nuestro don no es el de querer ocupar espacios para nada para nada porque es que no es eso estamos como para echar una mano donde se nos necesita y de la manera que se nos necesita totalmente totalmente sí hay muchas miradas depende como os decía del hospital y del centro y del equipo sanitario que hay que están más abiertos y que no ponen tantas pegas y otros sí que son un poquito más complejos pero de poder se puede y si yo siempre digo si vibras en amor y vas con amor y vas con una actitud de crear red de una actitud amorosa una actitud en la que vean que estás en disposición que estás al servicio que la doble al final está al servicio normalmente se crean situaciones muy bonitas realmente muy bonitas así que bueno yo creo que por esa parte a nivel de hospital había otra pregunta que decían si las doulas atienden partos en casa yo quería hacer un inciso aquí con la palabra atienden no atendemos no atendemos porque no somos sanitarias entonces ni atendemos partos en casa ni atendemos partos en hospital acompañamos y podemos acompañar partos en casa podemos acompañar partos en el hospital y no solo partos porque también es lo que decíamos la doula solo acompaña partos podemos acompañar preconcepción podemos acompañar embarazo podemos acompañar duelo postparto lactancia es decir que la doula puede acompañar como toda la etapa de la maternidad con el parto nos pasó lo mismo ayer Carmen no sé si lo viste que decían que si era un requisito para el parto en casa y era como no no esto es una herramienta que tú tienes y que te acompaña porque para mí el himnoparto es algo como que decía Carmen que yo tengo como integrado y que me acompaña pero no lo que ofrecemos desde ambos lugares siempre es el de el de ser como pues eso un anclaje más una herramienta más que está presente para la mujer pero pero nunca trabajamos ninguna creo que desde esa exigencia desde esa exigencia limitante no para nada para nada al contrario siempre es como expansivo y desde el amor y desde lo expansivo para que la mujer tenga cuantas más herramientas posibles para poder escoger cuál es su camino de maternidad y de vida exacto y me gustaría que ahora que vamos llegando ya al final hablar un poquito de las formaciones ambas inscripciones abiertas para la certificación educadora prenatal con himnoparto y para la formación de doula de Spine E-MAM formaciones súper complementarias tenemos como doulas que han hecho la de Spine E-MAM o que la hacen después entonces también se cruzan un montón sí aquí tenéis un ejemplo y ahí tenemos el ejemplo nos cuentas un poquito cómo ambas se han complementado para ti cuál ha sido tu experiencia yo siempre digo que bueno ya lo sabéis y quien a quien yo haya acompañado en sus embarazos y en sus pospartos saben que siempre he dicho esto que para mí sois las dos mis pilares porque realmente son dos formaciones que yo siento que encajan perfectamente ¿por qué? porque por un lado como bien decía Nuria la de doula es una formación pues de un año entonces te permite tener todos esos meses cada vez que vas haciendo un seminario el poder ir integrandolo cosa que me parece muy importante porque estamos trabajando cosas muy profundas que requieren de tiempo y de colocar y para mí eso es fundamental y cuando yo empecé a bueno yo resoné con el himnoparto en mi segundo embarazo entonces fue como esa herramienta que mi doula me trajo entonces claro yo tenía que tirar por ahí ¿no? entonces claro yo sentí que la parte de meditación y de visualización era fundamental para el tema de cómo era esa vivencia ¿no? y el integrar eso en la vivencia de la mujer en el embarazo entonces coincidió que Carmen sacó plazas justo estabas en Barcelona antes de irte Carmen a Vietnam y estabas embarazada de Asia y literal fue como salieron las plazas quedó algo libre justo en mi fue el destino que hizo que se juntasen al mismo tiempo que cuando estaba haciendo con Nuria la de Mima y dije venga va y curiosamente es verdad que Carmen ha dicho una cosa que me llamó muchísimo la atención que éramos muchas de mi edición haciéndola también con Carmen y era como decíamos el joque bien porque es como ese complemento para poder ofrecer también herramientas también físicas que nos trae el himno parto entonces yo siento que para mí esas dos miradas que me habéis dado son lo que hacen que yo sea hoy quien soy y os lo digo de corazón y además me encanta que en ambas pongamos esta mirada siempre hacia la mujer y hacia el bebé esto es algo que quiero también como añadir porque muchas veces veo que el foco siempre está puesto en la mujer que genial pero algo que veo que ambas hacéis y que para mí ha sido vamos fundamental en 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 determinar cómo miro yo a las mujeres y al nacimiento es también tener en cuenta ese bebé y el poner a la mujer a a a pensarlo desde un ángulo y a poder conectar con con ese ángulo también decir no estamos solas esto no va solo de que a la mujer le duela o no le duela el parto y además es algo que curiosamente tenéis las dos en vuestra formación que a veces parece como que nos solo acompañamos una cosa muy específica y justo yo diría que para mí ambas están diseñadas para acompañar muchísimos escenarios y esto es algo que creo que es súper importante aclarar porque además es inevitable cuando te metes con el tema de la maternidad de las formaciones tal siempre es como vale pero esto que es como para parto en agua esto me lo han dicho muchas veces hierro yo no 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 justamente para mí o sea el papel de la doula el papel del himnoparto está para acompañarte y donde más acompaña en mi opinión es en esos giros inesperados porque pasa entonces qué importante dar esa información de cara a que la mujer conozca todas sus opciones que también conozcamos el rol fundamental de este bebé que está siendo una parte activa en todo momento y diría que eso es lo que me habéis traído las dos no sé si me enrolla mucho bonita gracias por compartir muchas gracias pues la verdad es que lo has lo has como unificado muy bien para ir cerrando un poco que es como cómo se suman los dos roles cómo se complementa la doula con todo el proceso del himnoparto doula de himnoparto es como bueno hay muchas fórmulas aquí que se pueden generar y que se pueden que se pueden como ir sumando y al final lo que dices es lo que decíamos antes que lo importante es que sean formaciones que van al fondo a lo profundo y que te dan herramientas no solo para algo muy concreto que también sino como que sea esa mirada de cambio hacia la vida esa mirada de cambio y de transformación hacia la mujer que es como tan importante realmente y que lo estamos aportando de alguna forma desde estos roles de acompañamiento claro es poner ese foco en el cómo quieres que se produzca este nacimiento se puede nacer de una manera diferente se puede nacer de una manera amorosa totalmente y también para ello es importante que las profesionales que nos acompañan lo vivan así desde todos estos roles que además abrazamos en ambas formaciones porque al final es como multidisciplinar exacto es así es así realmente Carlota así que bueno que bien en el chat en el chat que ponía cuáles son los requisitos y ambas formaciones tienen un perfil abierto y multidisciplinar por lo tanto son formaciones que si os resuena pues sois más que bienvenidas Nuria para apuntarse a tu formación cómo te contactan porque la nuestra como le estamos haciendo el directo desde esta cuenta en nuestra cuenta desde la cuenta de Spimeiman pueden mandar ahí un directo un mensaje directo un DM y allí les pasamos ya toda la información para que se puedan apuntar y si os escriben a vosotras ya pues también nos las deriváis y ya está y al revés vamos a compartir contactos hacer equipo claro y tanto hacer equipo y tejer equipo y sumar que bien es una de las objetivos que tenemos nosotras el poder tejer red con profesionales afines que importante unir todas las profesionales que tenemos esta mirada esta manera de acompañar totalmente estar al servicio de madres y bebés es así es así realmente es algo que con el tiempo cada vez más vamos tejiendo redes entre profesionales y yo creo que la red así con entre doulas y hipnoparto estaba aquí como pendiente de acabar de tejerse y yo creo que este año vamos esto a perfilarlo un poquito y para que así podamos conocer en profundidad una de la otra y de una formación y de otra para sumar porque al final como dices Carmen estamos al servicio de lo que la mujer necesite y al final pues vamos a sumar herramientas y vamos a sumar un acompañamiento aún más holístico así que bueno no es curioso y tanto bueno pues la abundancia que tenemos todas aquí y tanto bueno chicos pues gracias a las dos muchísimas gracias por invitarme a vuestro perfil a vuestra casa virtual un plato gracias a ti estamos en contacto y vamos a sumar y lo dejamos guardado para quien quiera poder revisarlo con calma que bien pues muchísimas gracias chicas seguimos seguimos conectadas hasta luego gracias